bueno bienvenidos a este zoom multitudinario hay 63 participantes o sea que por lo menos 50 medios están presentes como están ustedes gracias por estar acá con nosotros que mirar las caras conocidas que perdón perdón haciendo un reconocimiento de caras mira tranquilo mira tranquilo escrolea pueden saludar ustedes si quieren los de los medios y todos los que están presentes así unas manitos como para ver si escuchan estamos todos mirá que lindo me emociona qué locura qué locura esto federal e internacional esta conferencia de prensa has visto bien miren antes de empezar con brenda vos estás bien muy callada te veo brenda me ves muy callada me escuchas muy callada bueno buenas tardes estoy bien me escuchan se ve bien te vi seria en realidad no es que te escuché callado bueno como medio que hay que ir levantando la mano porque si no se empieza a complicar el tema de que nos encimamos para hablar así que bueno aprovecho para para saludarles muchísimas gracias ahí a todos a todas a todos por estar hoy presentes tengamos esta charla me parece que dentro de todo la verdad estamos más entrenados en lo que es zoom si estuviéramos en persona seguramente yo ya los hubiese abrazado en contra de su voluntad como siempre y nos estaríamos pisando pero esto no va a suceder hoy antes de continuar y ver las preguntas que tenemos acá yo primero quiero felicitarlos por la nominación a los latin grammys que es tres nominaciones muchachos precioso por seremos primavera no es la primera vez que están nominados a los latin grammys ¿no? no no claro no tercer año no consecutivo porque en medio de los años bueno que nominan por disco creo que en el medio huellas digitales fue el único que no quedó nominado porque blanco barro y fauna y miserables primavera son los tres discos que estuvieron nominados es decir que la tercera la tercera es la vencida digamos eso dicen como esta vez ganamos se llevan todo este año es por lo menos lo que yo deseo está viendo sus compañeros de Eterna bastante interesante todo lo que es la compañía por lo menos mejor canción de música alternativa que están nominados por ¿es Caparazón o Carapazón chicos? Carapazón ¿cómo fue que tomaron esa decisión? yo estuve tuve muchas dudas no quería me daba miedo me da vergüenza preguntar pero digo es Caparazón pero está escrito Carapazón la intención de ustedes es que nuestros cerebros exploten ¿acaso? siempre en realidad la culpa la tuvo Juli mi hijo porque él lo decía si ahora ya habla en un léxico perfecto pero hace un año o dos años en realidad él decía Carapazón el Carapazón bueno es una como un guiño a la temática del tema de la canción ¿no? vale la redundancia pero me parece que es como un guiño quien lo lee mal decir Carapazón es como que la mayoría de los nenes cuando son chiquitos lo dicen mal y aparte uno que lo lee lo lees y lees Caparazón capaz lo tuve que leer varias veces hasta que me di cuenta que estaba al revés y dije esto habrá sido un error la persona que fue a escribir el tema a tipo a registrarlo le pifió dije ¿cómo fue la historia? en algunos comentarios de YouTube está chicos escribieron mal nombre el tema a veces chicos le pifió una prueba era para ver si estaban atentos parece que era lindo que queda así simbólicamente porque aparte bueno a mí me pasa de conocerlo obviamente Juli desde que nació y me lo reimagino diciéndolo de esa forma de hecho cuando sea adulto va a ser difícil dejar de recordarlo de esa forma como un bebé chiquitito y me parece que estaba bueno simbólicamente que quede así también que genere también esa confusión ¿viste? sí y aparte me imagino que lo registraron así y al toque Juli empezó a decir Caparazón y vos decís no hijo pero te lo pido por favor hasta hace 10 minutos estabas diciendo Carapazón bien en esa terna están nominados con Nati Peluso con Buenos Aires Wilberto Rodríguez Caracoles, Mon Laferte con Chilango Blues y Ismael Cáncer con Natalia Lafourcade en cantos gran y variada terna tremendo estar al lado de esta gente como ya es un mérito y es un premio en sí mismo como gente que admiramos mucho bueno justo ahí estábamos likeándonos con Nati Peluso de lo que acaba de sacar que bueno tremendo, tremendo, tremendo Natalia Lafourcade que también nos encanta o sea realmente hay artistas con los que compartimos también algunas formas de ver me parece la música actualmente y eso es lindo ¿no? es como un súper reconocimiento a nivel latinoamericano ¿no? estar en esas categorías que bueno que son los Grammys no sé es como reconocimiento a ese nivel después como siempre decimos ganarlo depende de muchas cosas ¿no? ya juegan otras cosas, otros niveles pero ya estar ahí para nosotros es un montón es como wow que lindo sí perdón probablemente especial porque el hecho de que sean reconocidas las canciones como canciones es algo que por lo menos se me parece súper emotivo y súper importante ya que ese es nuestro digamos cuando empezamos a hacer este disco cuando empezamos a hacer cualquiera de nuestros discos es como que uno pone el foco en eso ¿no? en las canciones, en las historias que estamos contando y entonces es una categoría me parece todavía más especial que quizá la del álbum bueno, cada categoría tiene lo suyo pero el hecho de que reconozcan nuestras canciones y tanta gente ¿no? que es la que forma parte de la Academia Latina de Grabación me parece súper especial qué lindo que suena cuando decís la Academia Latina de Grabación ¿no? como entidad bueno y a nosotros nos pone muy felices primero que estén todos esos argentinos todos representando, un montón de argentinos representando en los Latin Grammys voy a pasar a leer las preguntas porque si no me van a matar de los medios acá la primera es FM Mágica, Cosquín Cultural Rock y creo que sí el nombre es larguísimo dice, hola, los shows del 10 y 11 ¿serán como lo hicieron en el Cosquín Online? ese formato, Gustavo, liendo de FM Mágica, Cosquín Cultural Rock bueno, gracias Gustavo por estar ahí conectado no, esta vez es la primera vez que nos vamos a juntar vamos a estar en el mismo lugar físicamente, desde marzo no nos vemos así que para nosotros es una situación súper especial y es por eso que también decidimos hacerlo dos días seguidos porque en realidad con una sola vez hubiera estado bien porque no es que se va a llenar la sala, digamos es ilimitado el tema de hacerlo por streaming pero teníamos muchas ganas de tocar entonces decidimos armar estos dos shows especiales, únicos, diferentes digamos cada uno entre sí para que también quienes quieran estar los dos días puedan hacerlo y puedan ver cosas distintas aparte porque queremos hacer un repaso por toda la discografía y bueno, por ahí ya nos permite hacer dos shows distintos pero vamos a estar en el mismo espacio por supuesto cuidando la higiene todo lo que tenga que ver con la salud el protocolo, la distancia todo lo que haga falta para que estemos sin correr ningún riesgo también Lula está embarazada se dio un bajón que qué sé yo nada, ni siquiera lo digo por esta por esta enfermedad tan tan espantosa digamos que está ahora invadiéndonos sino por cualquier cosa está buenísimo que en esta situación tan compleja seamos muy cuidadosos es por eso que también para Cojín Rock no estuvimos presentes físicamente sino que dijimos si nos juntamos que sea una sola vez y que sea para realmente pasar un buen tiempo juntos como va a ser esta oportunidad dijiste que Lula está embarazada no me había dado cuenta no estaba al tanto andan diciendo eso yo no sé si todavía no me hice el test no, prefiero no creer prefiero no creer van a ser dos shows a la carta digamos un poco, ¿no? en realidad sí son dos shows que tienen como un recorrido y hay momentos en donde sorprenderemos a la audiencia con la interacción queremos que sea muy interactivo y por eso los queremos sorprender y por eso nos importaba que estén conectados no que solamente lo vean on demand porque muchas veces este tipo de eventos los podés comprar el ticket y lo podés ver después pero la idea era que estén en vivo ahí viéndolo porque vamos a hacer participar a la gente de alguna forma y además porque bueno si no lo haríamos grabado es como que no sé sentíamos que era importante que estén conectados ¿no? porque la idea era que sea en vivo en vivo en vivo y que la gente lo vea en vivo en vivo en vivo sí nosotros también extrañamos el ver a la gente y el estar ahí no es solo el hecho de tocar y no es lo mismo para nada grabar algo sin esa adrenalina de que si te equivocas están ahí conectados viéndote o sea el vivo tiene una una especie de riesgo digamos al momento de tocar que te hace no sé te da una emoción especial y ese de saber que está la otra persona ahí escuchándolo disfrutándolo la par es como se siente también que sea atrás de la pantalla la nota de color es el vértigo de ir a tocar sin ensayar porque yo estoy acá con la guitarra estoy en pleno ensayo si ustedes me acaban de cortar mi ensayo perdón yo estoy ensayando yo quiero que vean porque antes Ebe lo dijo no nos estamos juntando yo estoy ensayando acá en mi casa están los pedales todas las guitarras porque no bajo ningún punto de vista podemos arriesgar ningún tipo de contacto físico como dijo Brenda porque somos muy muy cuidadosos con todo este tema y dijimos nos vamos a juntar solamente para hacer el streaming y cada uno a su casa están locos ustedes y va a ser un vértigo muy divertido quiero citar un ejemplo que tuvimos que cuando volvimos de de parir con Brenda que fue nuestro luna nuestro primer luna en el 2015 hacía cuánto hacía que no tocábamos en vivo y de febrero a octubre ahora en el sábado se van a cumplir cinco años de ese show y tuvimos siete meses sin tocar pero antes ensayamos dos meses un mes con todos los quitamos más ¿no? más ¿no? sí desde julio hasta octubre ensayamos ahora va a ser o sea siempre subimos el nivel de complejidad como que los niveles siempre vamos complejizando todo un poco más y dijimos todavía vamos a tocar los seis discos la gente va a pedir los temas no vamos a ensayar la otra fue divertido que la gente lo vea en vivo porque fue en vivo cuando decidimos hacer un disco en vivo en el 2014 antes de eso fuimos a tocar al teatro ópera y decidimos grabarlo y era la primera vez que tocábamos las canciones en esas versiones que fue Huellas Digitales y generalmente cuando se graba un disco en vivo digamos se ensaya mucho y se toca mucho y el show que se graba es el último de la gira hacemos 40 shows la banda está ajustada ya tocando el repertorio el show número 41 lo grabamos y no en este caso fue el primer show que decidimos hacer con esas versiones y ese fue el que se grabó y ahí por suerte así que esta vez digo capaz ya no nos asusta nada pero bueno capaz hay unos nerviositos pero yo creo que a ustedes eso los mantiene vivo porque les gusta el vértigo vamos a decirlo entonces es como buscan estos desafíos y eso es es hermoso acá hay algunas preguntas como por ejemplo Juje Bermúdez de Doha Música dice los shows del 10 y 11 de octubre son los últimos shows del año y ya adelantaron que los shows van a ser distintos entre sí sin intención de spoilear nada ¿cómo fue armar estos shows? bueno ahí estaban contando un poco y ¿cómo es esto de que el público elige las canciones? capaz pueden contar cómo va a ser el formato digamos para poder pedir estas canciones creo que lo contestamos un poco recién vamos a adelantarle nada más eso de la dinámica no queremos como develando más cosas del show lo que sí es que no se va a parecer a un show en vivo en donde de pronto a ver va a ser algo diferente es muy íntimo estamos pensando en ese recorrido visual también que podemos hacer en los espacios al ser que es un show filmado pero bueno es algo especial ok ok porque bueno por ejemplo acá Santiago Fuentes de Radio Universidad de La Matanza está haciendo la misma pregunta pero se la voy a leer dice de qué manera se va a organizar la gente para que pida las canciones para los shows compre la entrada y ve ahí mi hijo tipo sorprendase o ahí que transmite la acreditación con Jessy claro bien a ver Jessy nos odia Jessy buenas tardes pregunta Henry Martínez de Herz Stereo Radio de Bogotá, Colombia un saludo especial a Eruca después de Seremos Primavera y a casi un año de haber salido al aire esta sexta producción musical ¿podría para el 2021 salir un séptimo trabajo discográfico? como poder podría no está en nuestros planes hoy hoy estamos concentrados en hacer este streaming tenemos también en planes presentar Seremos Primavera que todavía no lo hemos presentado y en esta ocasión no vamos a presentar ese disco tampoco porque bueno tenemos la esperanza de ver si podemos tocar por primera vez algunas canciones de las que todavía no tocamos de ese disco en vivo en algún escenario así que nos estamos guardando como esa esa situación especial para el 2021 vamos a ver qué pasa si todo esto se prolonga mucho y en el medio estamos súper inspirados inspiradas y decimos bueno hacemos otro disco lo haremos medio que nos manejamos ahí con la intuición perfecto a mí yo les voy a decir también como espectadora me da mucha intriga primero cómo ensaya una banda desde su casa o sea perder el el tener al lado para decir che se acorde no sé qué onda o che este arreglo es como el delay de internet es tremendo para ensayar ¿puedo preguntar eso? ¿cómo fueron los ensayos? ¿una mierda? no es que por Zoom tocamos sino que cada persona pone la música y toca encima digamos porque si no con el delay y con esto es re difícil es más como eso como cuando se canta un cumpleaños por Zoom el feliz cumpleaños por eso que ahora estamos acostumbrados siempre empaja eso empieza uno después el otro se empieza a generar como un dominó de delays y todos dejan de cantar de a poquito y nos miramos todos como nunca sabés y está bien no es que estamos tocando a la vez sino que cada uno va preparando sus partes entonces cuando finalmente nos juntemos ahí haremos como el fino y ahí nos daremos cuenta que estábamos tocando cualquier cosa no pero además que bueno justo el otro día citando que habíamos dicho lo del cosquín cuando grabamos lo del cosquín cada uno sí lo grabó con su click así no es que tocamos en tiempo real con el audio del otro en realidad cada uno se filmó luego con una edición superpusimos las imágenes para parecer que estábamos tocando juntos pero en ningún momento nos pudimos cruzar ni tocar juntos de verdad y lo más loco es que bueno casi 13 años tiene Eruka y ya hay una una cosa como muy de los músculos mecánica y de la cabeza de tocar juntos y de caer juntos en ciertos momentos que aunque no haya click que era muy loco por ejemplo nos pasó en el final del balcón por ejemplo que hacemos como una cosa más lenta que se va que no tiene medida de tiempo digamos no lo podés medir con un click y Gaby que tenía que mezclar el audio y qué sé yo le digo che bueno va a tener que que ponerte así a editar digo no no caímos los tres juntos sin saber lo que estaba tocando el otro hicimos lo mismo y es muy loco eso porque uno va adquiriendo como de tanto tocar hemos tocado tanto tanta gira que ya adquirís como esa ¿cómo se llama? no sé cómo decirle ¿cómo es? simbiosis una memoria muscular suerte suerte un 99% suerte y un 99% fortuna no yo creo que es como una memoria muscular también ¿no? y eso es lo que uno practica acá yo por lo menos lo que ensayo acá no ensayo con Gaby y con Brenda ensayo con los discos y lo que vuelvo a reactivar es mi memoria muscular ¿no? de lo que tengo que tocar lo que tengo que cantar la coordinación entre tocar y cantar que siete meses fue impresionante pero perdés mucho el ejercicio porque el salir de esquina todos los fines de semana a nosotros nos mantenía con mucho training se diría como cuando uno va a entrenar cuando uno sale a correr y dejas de correr varios meses pues tenés que empezar de a poquito lo mismo pasa con los instrumentos y con los músculos y con la cabeza ¿no? y bueno entonces vamos reuniendo porque necesitamos irnos a tocar porque no llegamos para el día vamos a cerrar antes para ensayar bueno igual también ustedes se conocen hace mucho tiempo bueno tengo entendido que el último disco no había nadie más que ustedes tres tipo hicieron apretando lo único que no hicieron fue masterizar porque no sabían sino lo masterizaban ustedes también entonces claro hay muchas preguntas pero sé que están contestando muchas disculpen si no leo todas pero siento que muchas de las preguntas están contestadas dentro de lo que está diciendo la banda en este momento a ver ¿cómo? que nos gusta hablar bastante por ahí vamos y si vamos breves así podemos contestarles muchas bueno a ver Santiago Ramos de Gamba.fm dice hace días cuando ganaron el Gardel se cumplieron 10 años del show en el teatro real ¿qué recuerdos tienen de aquel show? ¿lo consideran consagratorio? en Córdoba fue algo así fue como que lo sentimos como wow sentimos que fue un show muy lindo muy especial y fue un gran evento en nuestras vidas el show de la presentación de eso lo primero que yo recuerdo personalmente fue que me caí sobre el final del show me caí re feo arriba del escenario así que yo me acuerdo del teatro lleno así con una vista panorámica desde abajo que nunca hubiera tenido si no me caía de espaldas al piso y dije wow me estoy cayendo en el teatro lleno qué vergüenza pero qué hermoso y bueno nada fue como fue lindo fue ese momento en el que estábamos también en la transición de venirnos a vivir a Buenos Aires porque sentimos que teníamos ganas de crecer y que después del teatro real nos quedaba el teatro San Martín pero nunca nos iban a dejar tocar ahí porque se iba a romper todo y si no era eso era el chato y el chato ya era demasiado grande así que dijimos bueno vámonos a Buenos Aires y nos fuimos estuvimos a punto de tocar el San Martín estuvimos como a punto de tocar no sé qué pasó en el medio pero al final hace poco hace poco yo también me acuerdo con mucho cariño de ese show me parece que fue fue hermoso y de post show tuvimos una conferencia de prensa me acuerdo que nos fuimos como a una habitación arriba y había un grupo de periodistas y me parece que estuvo lindo en todo sentido porque aparte ese disco en particular fue muy hermoso era muy lindo de presentar para nosotros nos ponía nervioso porque era la primera vez que hacíamos un segundo disco con una banda en nuestra vida entonces fue como todo un desafío y lo disfrutamos Acá Colón 06 Carlos bien bueno no entendió la consigna de decir el nombre y el medio adelante pero lo vamos a leer igual a la pregunta dice ¿cómo recibieron esa nominación al Grammy? Bueno muy bien obviamente que fue lindo esta época del año donde se nomina y donde se anuncian los nominados de los Grammys cuando tenemos discos por ahí es un momento que esperamos este año fue raro fue medio como venimos contando medio agridulce porque bueno estamos en una situación muy extraña y todos los días tratamos de entender para dónde vamos y bueno así como como todas las personas en su ámbito más allá de lo que hagan me parece que estamos todos todo el tiempo recalculando y viendo cómo adaptarnos a esto a lo cual tampoco nos queremos adaptar mucho porque en realidad queremos que vuelva a lo anterior lo cual tampoco sabemos cuándo va a ser ni si va a suceder de esa forma entonces bueno fue raro fue raro pero obvio lo recibimos con alegría porque es un disco que para nosotros es un disco muy importante y que no sabíamos cómo iba a ser recibido tampoco porque bueno es como un disco muy bisagra de Eruca más allá de que para nosotros era natural el cambio porque sí porque lo sentíamos nosotros sí es un disco que obviamente despertó emociones encontradas entre el público gente que lo dio y gente que lo amó y lo que sí creo que que bueno que nos hizo a nosotros indagar en una parte de Eruca que tenía que ver con la con la experimentación de los tres solos el probar hacer un disco solo a ver cómo nos iba y eso era lo que más nos interesaba también mostrarnos desde otro lugar y también mostrar un lugar íntimo y también hacer la prueba a ver cómo salía este disco cómo era a ver qué pasaba y que tenga esta repercusión que nosotros es enorme o sea no lo esperábamos y tampoco eso iba a determinar digamos el éxito de nuestro disco para nosotros ya era exitoso el hecho de hacer un disco así y desde el momento que salió que dijimos este disco nos encanta y bueno veremos qué pasa con la gente ojalá que les guste bueno y así fue evidentemente que les gustó y además digo darse el gusto el éxito es poder hacer lo que ustedes tenían ganas de hacer y dejar aparte a todos afuera esto en general digo viste cuando uno tiene un propósito una idea y medio que no querés contársela a nadie porque quizás un comentario una observación de otra persona puede boicotear el trabajo artístico la búsqueda que estás tratando de hacer entonces me parece súper valorable eso de que a nadie era en familia ustedes tres voy a continuar acá con las preguntas había una pregunta súper rebuscada pero les quiero hacer que les explote la cabeza Samer de Control TV dice si seremos primavera fuese una persona ¿cómo sería física y emocionalmente les cague la vida con esta pregunta? y es re personal para colmo porque para cada uno será distinto no sé pero es un ejercicio que lo hicimos también es un ejercicio que lo hicimos antes porque en un principio habíamos pensado la tapa del disco que por supuesto cuando pensamos en el arte de tapa pensamos tratamos de buscar algo que refleje lo mejor posible la música y al principio lo que habíamos trabajado una de las ideas que surgieron fue que apareciera la imagen de un ser digamos que era una persona que era la reunión de muchas digamos personas o identidades y no llegamos al principio nos encantaba y después no llegamos a dar la tecla porque siempre nos parecía que cualquier condición que le pusiéramos visual se correspondería con algún estereotipo o que nosotros ya tuviéramos como instalado en nuestra psicología digamos por los condicionamientos culturales que cada uno de nosotros trae cada una de nosotras trae entonces ese ejercicio lo hicimos es decir no te podríamos decir creo si me animo a contestar por los tres cómo sería físicamente y cómo sería emocionalmente es muy subjetivo porque creo que justamente lo que tiene de maravilloso digamos la música es que la obra se termina de completar cuando la otra persona la recibe y quizás las emociones que se despiertan en ustedes son muy diferentes a las que nosotros quisimos plasmar pero la situación ideal y como donde se produce la alquimia esa entre lo que quisimos hacer y lo que a ustedes les llega es cuando ustedes están recibiendo o están sintiendo lo mismo que nosotros y ahí nos mandan un mensaje y nos dicen este tema me transportó a tal lugar o justo estoy viviendo esto de lo que habla esta canción y me siento identificada y en ese momento bueno esa es la emoción que creo representa a cada una de esas canciones que son todas también identidades diferentes dentro del disco me parece que nadie me preguntó pero yo voy a decirlo físicamente se mide más o menos 1.77 y va a ser de esas personas que tiene abdominales pero por genética que no entrena que está marcado porque sí y decís qué bronca qué bronca no yo creo que tiene la que tiene la no sé hay algo como del juego que tiene Seremos Primavera que es como que nos permitimos jugar lo lúdico que por eso siento que Seremos Primavera es como un niño es como está muy representada la figura del niño en este disco como de los niñes de las niñes como de esa inocencia que a la vez es muy pura y que a la vez dice la verdad y que a la vez es como sincera y te parte al medio viste que no hay mucha vuelta con Juli estamos leyendo ay por qué anécdotas personales bueno en fin con Juli estamos leyendo que con Juli estamos leyendo El Principito que me cuesta mucho leérselo porque es difícil también de bajárselo en muchos aspectos es como un libro de niños pero un poco para adultos para viste que se yo y sin compararme con Sara Antone Superi sin comparar la banda pero hay mucho de eso en Seremos Primavera como de esa de esa inocencia que se te pierde cuando sos grande que la vas perdiendo y que te vas metiendo en un mundo re complejo que no tiene sentido personalmente lo creo así y cada vez creo que lo creo más que no tiene sentido todo lo absurdo de la razón como que hay cosas que no tienen no tienen sentido tienen más lógica desde el mundo de los niños y lo que ellos plantean tiene más lógica que el mundo de los adultos entonces como que que bueno cuando empiezo a atar cabos digo que loco porque sin saberlo nosotros tres estábamos escribiendo sobre la niñez siendo adultos pero no a nuestros hijos sino sobre nosotros adultos pensando en 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 bueno es una redundancia los niños que llevamos adentro bueno como súper trillado pero pero hay mucho de eso de qué aprender de eso ¿no? y no es no me avergüenza digamos hablar de eso como como si fuera algo muy infantil en realidad es algo muy puro y algo muy noble así que bueno si es una persona creo que es un niño es un niño cualquier cosa dije discúlpeme chicos desestimé cada cual será cada cosa no sé por eso a ver Daniel Seclen del medio garage del rock de Lima Perú ¿qué tanta es la presencia del rock latino en premiaciones internacionales? bueno puntualmente en el caso de los Latin Grammy que ya ya el nombre te lo te dice que estamos hablando de una premiación específica digamos para música latina pero está bueno porque se desprende de 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 la academia que de alguna manera premia a a obras de otras partes del mundo yo creo que la música latina está teniendo un lugar súper importante en la música mundial últimamente quizás no quizás no justamente desde desde el lugar en el que nosotros elegimos hacer música quizás por otros movimientos pero me parece súper interesante que que como había una canción de 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 residente de René que decía que tenemos al mundo bailando música latina y comiendo comida latina ¿no? entonces me parece que en los últimos años se ha generado una movida interesante para la música latina referentes quizás como Juanes o como qué sé yo personas que han logrado instalarse en otras partes del mundo en otras culturas y que llevan un poco de esta cosa latina por el resto del mundo así que esperamos que siga siendo así Ignacio Amarillo del Litoral de Santa Fe ¿cómo fue la prueba para un trío de tanta interacción mantener la dinámica de grupo a la distancia incluso para las presentaciones montadas que hicieron bueno eso lo contaron hace un rato ¿no? cada uno practicaba en su casa con discos ¿no? de otras bandas bueno había una pregunta acá que la desestimé un poco porque hablaba de bueno la voy a volver a estimar Antonella de Rezo por Rock Radio a la calle Antonella de Rezo se llama Rock Radio a la calle es el medio en relación a los temas que formarán parte del repertorio elegidos por el público para este show del 10 y el 11 de octubre si alguien pidiera un cover de otra banda o artista primero lo harían y segundo ¿cuál les gustaría que fuera? La idea es que se pidan temas que estén en nuestro repertorio de discos para limitar la porque imaginaste la cantidad de gente que estaría conectada si todos ponen lo que se le canta tema catupeco un tema de y la verdad que sacarlo ahí sería un bodrio para todas las personas que están mirando por más divertido que nos pueda parecer a nosotros la idea la idea es que pidan temas que estén en nuestros discos o alguna que otra versión que usualmente le hayan escuchado hacer a nuestra banda lo dejo ahí no quiero abrir tanto la puerta porque si no si se descontrolan controla todo maximiliano rodríguez de express santiago del estero seremos primavera es un disco que siento ideal para shows se animarían a grabar una versión en vivo completa del álbum si incluso en principio habíamos pensado que el disco fuera tocado por primera vez en vivo por streaming sin que hubiera ninguna pandemia entre medio Lula vino con Lidia cuando estábamos en el estudio y decía este disco estaría bueno como por primera vez tocarlo en vivo tipo hacer así lo que estamos haciendo ahora para la prensa decíamos para algunas personas invitadas tocarlo directamente en el estudio tal como lo grabamos online nos imaginábamos eso después vino la pandemia y ahora no queremos hacer eso porque nos da bronca que nos obliguen a hacer eso claro era lindo si era una decisión pero sí nos encantaría de hecho nos vemos la hora de presentarlo para poder hacer el recorrido de todas esas canciones tocándolas juntos podríamos casi prácticamente confirmar que Lula inventó el COVID digamos yo inventé todo esto es más lo vi yo soy como Nostradamus lo más loco es que es como que siento que de alguna forma nuestra banda se venía preparando sin saberlo obviamente pero nuestra banda se venía preparando para este formato de estar lejos de estar a la distancia de trabajar de seguir trabajando porque bueno con el tema de tener hijes también todos los horarios se complican tenés que hacer más videollamadas por ahí o trabajar a cualquier hora o adaptar los horarios o estar más remotamente haciendo cosas incluso Seremos Primavera comenzó a componerse de forma remota o sea cada uno lo hacía en su casa entonces como que bueno medio que ese chip de trabajar de acá aunque todos los fines de semana salíamos de esquira medio que lo veníamos incorporando y bueno nunca sabíamos que iba a terminar esto así perdón por culpa nuestra No les vamos a echar la culpa acá porque hay muchos medios y después esto se hace una bola que todo el país los va a venir a buscar usted Tita Alcaraz de Revolución Sonora dice ¿creen que la movida streaming vino para quedarse? Sí yo creo que sí puede ser no digo no que sea excluyente de otros formatos pero sí está bueno saber que uno o sea de pronto puede estar haciendo un show en una localidad y ofrecer la transmisión por streaming para gente de todo el mundo es como que te acerca un montón así como acá hay personas que están en otros países charlando en esta conversación digamos como que me parece que está bueno muchos de estos formatos que estamos descubriendo y a los cuales nos estamos acostumbrando me parece que son herramientas que son muy útiles para estar conectados me encanta ver un montón de caras de caras que extraño ver está la Natti Costamaña ahí en la vida así que la voy a saludar especialmente y hay un montón de otras personas que veo y recién decía quiero tengo ganas de nombrarles uno por uno a todos así que vuelvo a agradecer porque están ahí es re lindo poder verlos sí, gracias ¿qué estás haciendo con el tripo de Lula? ah, porque se me oscureció ay bueno yo soy así nunca soltar la guitarra nunca colgar la guitarra ponla no no, ella se complica porque ah pero escuchame ya está terminando esto Lula se me oscureció ¿te hacés más preguntas? ya que estamos en el tramo final ¿tenés más preguntas? sí, tengo un par de preguntas más por ejemplo acá Lucy Anderson dice ¿cómo sería bueno la experiencia por streaming? ¿cómo es sin público? y esto me parece que está bueno porque porque está sucediendo que un montón de bandas DJs están haciendo los streaming con un montón de gente porque te abre el espectro para que te vean de todo el mundo quizás mucha más gente puede estar presente en el show que si hubiese sido presencial pero está eso de no tenés la respuesta automática no tenés el aplauso no tenés el correo ¿qué onda como eso? ¿cómo están listas para esa? ¿cómo la sienten? ¿cómo va a ser? preparamos los shows especialmente por eso no queremos poilear nada para una de una forma muy íntima digamos para no ok nos parece que está buenísimo bueno el formato es una forma de generar laburo el streaming bueno cada banda se busca cada artista se rebusca como puede también para generarle laburo a su staff que nos parece algo clave en este momento no también generar trabajo para un montón de gente que no solamente somos los músicos y bueno y cada cual lo va buscando y va adaptándose al formato y ve que le queda más cómodo hice esto pero no me gustó tanto no me sentí cómodo nosotros encontramos esta forma después de dar muchas vueltas porque la verdad que estuvimos rediseñando el tema de cómo íbamos a streamear de cómo lo íbamos a hacer de cuándo lo íbamos a hacer de qué sé yo y llegamos como a esta síntesis que es lo que van a ver el 10 y el 11 que es lo que nos pareció más natural de nuestra banda digamos no creo que sintamos ningún tipo de frialdad porque está diseñado especialmente para nosotros entonces en ese sentido tratamos de ser lo más ¿cómo se dice? como lo más custom es como un streaming custom para el UCA está hecho pensado para nuestra banda así que lo hicimos por eso porque sentíamos que era la mejor forma de juntarnos y también de hacer participar a la gente ¿no podemos decir más? perdón la interrupción perdido también fuimos puliendo esta idea y hemos llegado a un lugar muy lindo para hacer estas transmisiones gracias al aporte y a la creatividad de Nube Cultural de Joaquín Boer que es con quien estamos trabajando mano a mano la producción también de estos eventos y bueno nos sentimos como muy seguros de encararlo por este lado porque el aporte creativo de quienes ya también tienen la experiencia de haber hecho algunos streaming no la verdad que nos ha sumado un montón Jessica también Jessica Cusnier nos ha ayudado muchísimo también a poner la idea gracias sí Jessica Cusnier la quiero muchísimo también hace un montón que no la veo me están informando que estamos son las 5 menos 13 minutos yo creo que estaríamos medio que ya ingresando en las últimas preguntas no me odien yo solo soy una comunicadora soy una mensajera no maten al mensajero por favor se lo explico a ver buenas tardes a todos Manon uy que apellido Sustersich para Rock and Ball primero felicitarles por las nominaciones y segundo la pregunta si bien en general se les etiqueta como rock alternativo no van solo a por eso se siente en cada trabajo esa fusión con el folclore y con la música un poco más grunge o más rockera si se quiere esto tiene que ver con el momento que se vive por ahí personalmente o cómo es que llega a la música esta gran fusión de géneros que logran un preguntón yo creo que es porque nos gusta la música escuchamos de todo no es que escuchamos un solo género y a los estrenos pasa lo mismo y me parece que eso después sale por los parlantes al momento de grabar un disco eso creo no sé ustedes no me quiero entender porque ya estamos en la última pero me acuerdo que una vez vi un video de un baterista Living Color Will Callum hace como 20 años y estaba dando una clínica una charla lo que sea y en un momento le preguntaron por los estilos qué estilos le gustaban más y el tipo dijo que para él no existían los estilos de los géneros los estilos musicales para él la música era una y yo cuando lo escuché dije este tipo está re loco qué dice hace 20 años y hoy creo que tenía razón es que si también te pones a pensar últimamente la fusión es muy difícil etiquetar algunas bandas o algunas canciones inclusive porque es experimentar ¿no? mezclar distintos sonidos y ya no hay forma de etiquetarlos bueno no me va a salir la palabra iba a decir imposible de etiquetar tengo una más acá Belu Puleya del medio observándonos ¿le gustaría estrenar ¿le gustaría estrenar algún videoclip más de algún tema de Seremos Primavera durante la pandemia o esperarían a poder realizar una producción más completa y presencial a futuro? nos gustaría está bien vamos a ver si sale ok Tita Costamaña de Cosquín Rock FM les amo y les extraño mucho ya eligieron looks para Grammys no presenciales pero con transmisión mundial ¿qué saben del formato de la nueva ceremonia? chanquetas doradas serían estamos en el ojo para arriba total estamos en casa así voy a ir a los Grammys en pijama me encanta yo justo estaba viendo unas pantuflas nuevas porque ya las que tengo dieron todo ya dieron todo además que en los últimos Grammys nos tiramos todo el ropero encima estábamos súper lookeados peinados que no sé qué en este pantufla directamente pantufla y pantufla y pijama roto de ese viejo que tiene agujeros no te atreverías son los Grammys no te atreverías o sí sí son los Grammys pero es mi casa claro te conservo la postura si estamos en salón pero desde tu casa es la la que te empinta y esta pregunta de si sabe algo del formato de la nueva ceremonia ¿les chusmearon algo o no pueden decir nada? no la verdad que no sabemos sabemos mucho sí sabemos que obviamente no va a ser la ceremonia de siempre digamos pero pero no no sabemos mucho más toda esa parte igual de la como de la gala y todo es como siempre lo más difícil para mí siempre fue como lo más ridículo de todo ¿no? pero me parece que después de la primera vez que fui y que fuimos y vimos cómo era nos dimos cuenta que en realidad no te van a decir no entres ¿viste? no entres estás nominado entonces la segunda vez ya fuimos vestidos como queríamos ¿viste? mucho más descontracturados que la primera y en la primera vez también fuimos bastante así como cada uno quería pero después yo miraba las fotos y digo los chabones van con un pantalón iban en cuero ¿viste? y nadie les dice nada entonces realmente hasta donde uno se engancha digamos como en el juego de todo eso que es lo lo menos importante y lo que también querramos transmitirle al mundo ¿no? porque nosotros entre los artistas sabemos que podemos hacer lo que querramos pero ¿cuál es la bajada de línea que le estamos haciendo a las otras personas? ¿no es cierto? ¿cuáles son nuestras aspiraciones que son quizás las que contagiamos y las que les transmitimos? si es aspirar al dinero a la cosa ¿viste? como extravagante al lujo innecesario un montón de cosas que no tienen sentido ¿viste? es como que va quedando en la nada a mí me parece que tener la oportunidad también de de estar en esos lugares me hizo ver que que es como un gran juego y que cuando digamos tenés la posibilidad de hacerlo son como oportunidades también para decir cosas y en el lenguaje también de de vestimenta de todo eso se habla mucho entonces lamento mucho que no hagas una ceremonia este año para poder ir vestida así nomás me encanta no y es cierto el mensaje que dan también a ustedes como a los héroes me gusta esto que la segunda vez hayan ido más cómodos como que la primera tantearon y la segunda dijeron adentro fuimos bien fuimos arreglados pero como digo sin cumplir con esos protocolos de que el taco de que el no sé qué el smoking al que le gusta está bueno que lo juegue digo el juego yo estoy hablando como muy personalmente que lo he visto como que ya todo eso a mí me parece como secundario y me parece súper importante que tengamos la oportunidad de estar sentadas en esas butacas o en estas ahora en nuestras casas participando y agradeciendo tener tres categorías porque esto digamos habla de que de que la música que nosotros hacemos que es cero comercial al lado de lo que hacen grandes artistas que se muestran en yates por el mundo con sus cadenas de oro cantando cualquier cosa digamos y nosotros estamos sentados después en el mismo evento ¿viste? pudiendo cantar nuestro pequeño chiquitísimo y desconocido seremos primavera ¿viste? entonces como una cosa que realmente creo que está buenísimo y es muy importante desde ese lugar me parece que estemos en tres categorías hay algo que habla de que las personas que están votando que están eligiendo las artistas que están ahí tienen ganas de que en este caso Latinoamérica vea otra cosa y reciba otro mensaje eso a mí me gusta recordamos entonces que están nominados por tres categorías para los Latin Grammys están nominados a Mejor Album de Rock Mejor Canción de Rock por Creo y Mejor Canción Alternativa por Carapazón bien y además 10 y 11 de Octubre show nubecultural.com ahí pueden ver acá Carla Porta me había mandado una pregunta pero ya la hicimos así que voy a proceder a leer la última una que tengo acá a mano que me pareció muy linda de Borbotones Radio Symphony altísimo nombre pregunta ¿cómo se llevarían con los recitales en estacionamientos? ¿tendrían pensado alguno para el futuro? tipo me imagino con distanciamiento y la gente en sus respectivos móviles nosotros nosotros como que para nosotros el tema del aislamiento son o sea este 2020 y el 2021 va a ser otro momento para nosotros porque ahora siendo que yo estoy embarazada también estamos tomando unos recaudos mucho más como más exagerados por así decirlo porque la verdad que podríamos no hacerlo pero lo vamos lo que estamos haciendo por mi estado gravitatorio no sé cómo se dice de gravedad pero grávido para ver y se caía el piso ahora cuando siga ¿viste? bueno entonces cuando pase todo este momento de gestar y yo dé a luz y el año que viene volvamos y todo esto siga de alguna forma y tal vez haya que hacer un show o un estacionamiento lo consideraremos en este momento no lo estamos considerando porque estamos con todos estos recaudos obviamente yo me olvido que estás embarazada porque con esa remera y con la guitarra siempre enfrente es como que uno se olvida ¿entendés? en mi mundo de Zoom soy una señora no embarazada y en Instagram nos enteramos porque te levantaste la remera y te pusiste acostado ah y por el niño que dijo se ríe se ríe ahí lo amo bueno chicos ya está con esto creo que ya podemos cerrar les agradezco muchísimo a todos el niño pasa datos dicen por acá a todos los medios a todas las y los que estuvieron acá presentes gracias a ustedes Berenda gracias Gaby gracias Lula por el tiempo y bueno 10 y 11 de octubre a esperar dos shows completamente distintos medio muy interactivo y la gente va a tener la chance de poder pedirle la canción que quieran de los seis discos que están ensayando cada uno por su parte va a ser una locura solamente se va a poder saber el que esté ahí va a enterarse como es el show respectivamente gracias a bueno ahí veo hay gente de Colombia hay gente de Perú hay gente de México bueno hay gente de todos lados y muy federal también gente de Santa Fe la verdad que bueno estamos felices de poder juntarnos de esta forma creo que es la primera vez que tenemos una conferencia tan variada en cuanto a de dónde es cada periodista así que gracias 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 ya nos volveremos a encontrar en una conferencia y comeremos mediáticos gracias gracias gracias